El puerto de Tarifa ha vuelto a abrir al tráfico marítimo tras permanecer cerrado desde ayer debido a ese temporal de viento y lluvia. En el puerto de Algeciras ya se había reanudado horas antes las salidas a Ceuta y Tánger. El puerto algecireño reanudó su conexión con Tángermez a las 11 de la mañana y en torno a las 11 y media quedó restablecido el enlace marítimo con el puerto de Ceuta. La previsión de la Agencia Estatal de Meteorología de AEMED en aguas costeras de la provincia eran de viento del oeste con fuerza entre 5 y 6 arreciendo hasta llegar a la fuerza 8 en la zona del estrecho esta madrugada. Por su parte el estado del mar es regular o malo en toda la zona costera. La AEMED había activado este lunes en la provincia de Cádiz el aviso naranja por vientos en Grazalema, la Campiña Gaditana, el litoral y el estrecho de Gibraltar hasta las 12 de este mediodía.